Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Azula y pues bueno, ya estamos en las notas del parche del 23 de abril, así que pues, comenzamos. Lo primero es que pues ya viene el retorno de Crimson's Choice y bueno, la duración de este evento va a ser a partir del 23 de abril al 7 de mayo. Y bueno, como draw en el mapa de evento vamos a tener a Kaga y a Takase. Y pues aquí están viendo donde van a salir. Y bueno, también vamos a tener la tienda de evento, que vamos a poder obtener muchas recompensas, entre ellas a Kaga, pues a Curazada. Y en el banner de acumulación de puntos vamos a poder obtener a Makinami. Y bueno, aquí van a poder canjear sus puntitos hasta el 13 de mayo, aunque acabe el evento el 7 de mayo van a poder pues canjear hasta el 13 de mayo. Pero ojo, no porque vayan a poder canjear hasta el 13 de mayo significa que hasta ahí van a poder obtener puntos, no. Ahí van a tener chances de canjear sus puntos antes de que terminara el evento. Y bueno, también vamos a tener el evento ese de la Loli y Rino. Y para poderlo obtener permanentemente vamos a tener que recolectar cierta cantidad de puntos. Y como van a poder obtener estos puntos, pues en modo historia a partir del capítulo 13 en adelante. Y en disfrutar normal, si van a disfrutar difícil, pues no, no van a poder obtener puntos ahí. También van a poder obtener puntos de amistad en el stage del evento. O bueno, en el stage del evento. Yo recomiendo mejor que hagan ahí los puntos de ella, porque pues así aprovechan a adelantar. Y no que van a gastar petróleo a lo tonto. Bueno, no a lo tonto, pero sí, o sea, van a desperdiciar. Al menos así es mi opinión, vaya. Y bueno, el último paso para obtenerla permanentemente va a ser hasta el 29 de abril. Así que si ustedes se quieren adelantar los puntos, pues no, 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 no les van a contar. Así de fácil. Y bueno, esta es la chica. Está bien chula, me encantó. Y bueno, también vamos a tener construcción por tiempo limitado. Que va a empezar desde el 23 de abril hasta el 7 de mayo. Y pues bueno, tenemos a Magui, a Tosa y a Kaga en la calidad de CCR. Y bueno, a Magui y a Itosa vamos a poderla obtener con 2% de probabilidades. Y Kaga pues 0.5 probabilidades. Así que pues esta no la vamos a poder tener muy bien aquí. Al menos acá no. En los otros lugares va a ser más fácil. Y bueno, también vamos a tener a estas dos chicas nuevas. Con 2.5% de probabilidades. Y en la pues de R no hay nuevas. Son las mismas. La Naka y esto que se me dio su nombre. Con 5% de probabilidades. Con 5% de probabilidades. A partir del 23 de abril al 6 de mayo. Vamos a poder obtener o más bien comprar 7 skins. Que son pues muchas de verano. A poco básicamente de traje de baño. Y aquí van a estar viendo un pues recuadro. Porque todavía no colocan la skin de Tosa. Así que esas van a tenerla que ver ya sea en mis redes sociales. O ya en juego. Y también vamos a tener tiendas de skins de renta. Que pues bueno, vamos a poder obtener el ticket de renta. O Mavi para rentar una skin de la siguiente. Al iniciar sesión. Así que es fácil. No tienen que acumular puntos ni nada. Y bueno, están viendo aquí en pantalla. Las tres skins que van a poder canjear. Bueno, una de ellas. Porque no sé cuántos tickets vayan a dar. Si todo durante el evento 2 o 1. Nada más. Y bueno, los siguientes barcos estarán. Permanentemente en el banner de construcción. Y vamos a tener a Loli, a Kagi, a Graf Zeffelin y a Yihei. También vamos a tener retrofit para Isuzu. Que la verdad vaya que sí creció aquí. Ya están tomándose en serio las edades. Y bueno, también vamos a tener nuevas expresiones faciales para Haruna y Kongou. Como también va a tener misión esta de Makinami. O sea, que van a ponerla en mi secretaria. Y le van a dar unos toques. Y se va a activar la misión especial de ella. Que van a poderle prender algunas recompensas. Pero bueno, no son una gran cosa. Pero pues... Son gratis. Así que no le vamos a hacer lo del mal. Y bueno chicos, gracias por ver este video. Si ya saben, compartirlo con sus amigos. Darle like. Y no olviden activar la campanita. Nos vemos en otro video de Astro Lane. Hasta luego. Chau.